Una alerta Siempre sobre el enemigo Dicen rana y dan un brinco No les importa el motivo La plebada enfecherada Trae la muerte en la mirada Disparando y avanzando Con rifles lanzagranadas Personal capacitado Para cazar el venado Se pasean disfrazados Con los poros bien polviados El negocio es peligroso Y eso lo sabemos todos Su trabajo es un relajo De herramienta tienen plomo Con talento muy violento Homicidas cien por ciento Preparen apunten fuego Son las reglas no son cuentos Bien sereno Dijo el bueno Aquí yo soy el que ordeno Una escuadra me respalda Al igual lo hace mi cuerno Mis órdenes son cumplidas El diablo a veces me cuida No hay que derramar saliva Todo bien puro pa' arriba Una alerta Cambio y fuera Ya que encierren a las fieras Bastante ha corrido sangre Ya se desató la guerra Plebada fuera capuchas Ya hicieron sus travesuras Es cierto no cabe duda Que el que debe es poco dura No hay que derramar 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 Gracias.